Bueno, pues esta mañana tuvimos una plática de conferencia con los jóvenes del COVAT-01 impartida por la psicóloga Darinka Samaniego. En ella se habló acerca de la motivación, el liderazgo, el emprendimiento y pues fue un mensaje muy bueno para los jóvenes para que crean en sus sueños y sigan adelante con ellos. Con este tipo de actividades el Consejo Juvenil pues está muy relacionado e interesado con la sociedad de Nuevo Laredo entonces tenemos unas temáticas y varios de estos temas que se tocaron forman parte de nuestras temáticas entonces por eso decidimos hacer esta plática para estos jóvenes. ¿Cómo fue la respuesta esta mañana por parte de los estudiantes? Pues fue muy buena, realmente estuvieron muy atentos, muy contentos los jóvenes se llevaron una gran satisfacción con esta plática, les gustó mucho y pues sí estuvieron muy interesados en el tema.